Alegría, alegría, es lo que queremos todo para nuestra vida, regala una sonrisa y que no importe a quién, así es que vas a vivir una vida al cien. Tenemos la entrevista, una gran exponente de la música latinoamericana. Bienvenida a tu casa, Maite Rivero. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar compartiendo. ¿Cuál ha sido la aportación que han dejado en ti, los lugares en donde has radicado? Bueno, verdaderamente algo importantísimo en mi vida, es increíble, pero ha sido el haber vivido en diferentes sitios. En este caso, en España, me fui desde muy móvil de Cuba para España, donde viví los momentos súper importantes de mi vida, como fui esposa, fui mamá. Y entonces, esa tierra me marcó mucho porque pude desarrollar varias áreas de mi vida, ¿no? Profesional, como madre, como esposa, en fin, entonces profesional. Entonces, y luego mi carrera también musical empezó ahí, en España. Ya luego, cuando vine para acá, para Estados Unidos, pues fue otro cambio totalmente diferente, porque fue cambiar completamente mi vida. Es como volver a empezar. Si tú sales de un sitio para otro, es como volverte a dar a conocer, que la gente se va a tener. Sí, fue otro cambio totalmente en mi vida, pero fue un país que me ha educado mucho. Estados Unidos es un país muy fuerte, es un país donde se vive con mucho estrés y tienes que saber cómo lidiar con todo eso, ¿no? Y llevar, aparte de eso, de mantener tu calma, de poder crecer, seguir creciendo profesional y personalmente, te cuesta un poco de trabajo si verdaderamente no tienes la cabeza sobre los hombros. Entonces, es un país que me ha enseñado mucho, agradezco mucho a este gran país por la enseñanza y por la enseñanza que me, ¿sabes? Me pude cultivar también en España. Así que han sido países importantes, yo creo, que nosotros los inmigrantes, más que por desgracia, por suerte, que hemos tenido la dicha de poder vivir en otros países, eso nos ha dado, porque nos enseña y nos abre un abanico de posibilidades súper importantes en la vida, de poder conocer una tierra, su idiosincrasia, su educación, su alimentación. Entonces, eso te nutre, eso te va enseñando, te va dando mucha enseñanza, más que en universidad, ¿cómo podría decir? El viajar, ¿no? Y el convivir y el vivir con esas personas, pues, mucho más todavía. Porque además, cuando viví en España, que entré aquí a Estados Unidos, la gente me pedía música española y entonces he tomado como, no sé cómo decir la palabra, pero lo que te comenté antes, ese abanico, he ido tomando de cada país, un poquito de cada uno, y eso me ha enseñado a enriquecerme profesionalmente también. Que donde quiera que yo voy a cantar, puedo cantar cualquier tipo de canción, ya canto música mexicana, te puedo cantar una ranchera, te puedo cantar una copla, ¿me entiendes? Entonces, una salsa, un merengue, una cumbia, una bachata, eso, eso, para un cantante es maravilloso, porque puedes tener la posibilidad de trabajar en varios ámbitos y no quedarte solamente o cantando balada, o cantando salsa, o cantando, sino que puedes ir navegando por varios, entonces es importante. ¿Cuál ha sido tu mayor influencia musical? ¿La familia o alguna inspiración de algún famoso o ídolo? Bueno, yo vengo de familia de cantantes, mi mayor inspiración fue mi papá, o es mi papá, mi padre, aún con 85 años todavía se dedica a la música, tiene una voz espectacular, aún con su edad, entonces eso me ha servido como, también me ha servido, me ha ayudado mucho a crecerme, ¿no? A crecerme, y yo siempre, y pienso, y pienso que nunca es tarde, nunca es tarde para nadie, cuando yo empecé la música, y empecé a cantar, ya con treinta y tantos años, no empecé jovencita, y mi papá me decía, mientras que tengas voz, puedes cantar. Y si con Pai Segundo, con 90 años, se hizo famoso, ¿por qué tú no? Entonces eso como que me ayudó a mí, esas palabras que se me quedaron en la tabla de mi corazón, me ayudó a seguir adelante, a empujar, y siempre le digo a mis colegas, a mis amistades, y muchas personas que se dedican a la música, que hay veces quieren tirar la toalla, y dicen, ay no, ya, porque ya mira la tecla que tengo, ya no voy a lograr nada, ya no voy a hacer nada, y le digo, bueno, yo creo que si tú estás tirando la toalla, las personas que están alrededor lo van a hacer también, y la gente no va a creer en ti, y tienes que primero creer en ti mismo para que la gente crea en ti. Entonces, no tienes la toalla, sigue perseverando, yo creo que todo es perseverancia y constancia. El que persevera triunfa y entonces el que sigue para adelante. Si te gusta lo que tú haces, si disfrutas lo que haces, si amas tu profesión, mientras que te cuides, tu instrumento, que son tus cuerdas vocales, puedes cantar toda la vida. Tomar reciente éxito, una vida al cien. Ese tema, un tema precioso, hace un par de años atrás yo compuse una canción junto con un gran amigo, un compositante, autor, Cristian Dorado, que se llamaba Se acabó el abuso y llegó la bendición. Cuando saqué este tema y vi la repercusión que tuvo en las personas, en ese momento que estaban pasando momentos duros, porque estábamos pasando una plena pandemia, y las personas estaban, todo el mundo, como en una situación de pánico, que no se sabía qué iba a pasar, si te morías, si no te morías. Todo el mundo estaba en asco, no se sabía qué iba a suceder. Me di cuenta que vivíamos una pandemia constante, todas las personas en el mundo, estábamos viviendo una pandemia constante, y no solamente era por el COVID, sino por las situaciones, ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea dictadura en su país, ya sea una enfermedad de un hijo, ya sea alcoholismo en su familia, violencia de género, etcétera, etcétera. Cada cual en su nicho, en su vida, vive una pandemia, la que sea, cualquiera que sea. Ya independientemente de la pandemia, que esa fue la que acabó de arrasar con todos, ¿no? La que le puso, como digo, la guinda al pavo. Por eso fue que nació Una Vida al Cien. Yo, mi compañía, se llama Light 100, Una Vida al Cien, en español. Y cuando decidí componer esa canción, la hice pensando en la compañía, pero también la hice pensando en las personas que estamos en el mundo y que queremos vivir una vida al máximo, una vida al cien en todas las áreas de nuestras vidas. Ya sea en nuestra profesión, ya sea personalmente, ya sea económicamente, ya sea la vida que sea. Pero vivirla al máximo y vivirla bien, vivirla bien. Por eso nace la canción. La canción es una canción hermosísima, una canción donde dice que tenemos que sonreír, que tenemos que reír, que tenemos que levantarnos y levantándonos de la cama, tenemos que sonreír, porque la alegría que tú le demuestras a la vida, esa es la que la vida te va a devolver. Si tú le das tristeza a la vida, la vida te va a dar tristeza. Y si le das alegría, la vida te va a devolver solamente lo que tú le estás dando. Entonces, por eso muchas veces le digo a las personas cercanas a mí, a mis amigos, y a las personas que me siguen, que siempre tenemos que tener una sonrisa en nuestros labios, intentar de ser alegre con lo que tenemos, porque siempre estamos pensando en cuando tengamos. No, yo voy a ser feliz, voy a ser pleno cuando quede el cambio del año, o cuando tenga la casa que deseo, o cuando me case y busque el hombre que desee, o cuando tenga 50 millones de dólares en la cuenta. Esos son todos sueños. Pero tenemos que vivir con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos en la mano? Unos hijos sanos, hay que ser felices con eso. Un matrimonio bonito, un hombre que nos ama, o una mujer que nos ama, o tenemos un trabajo que nos gusta, o solamente tenemos el sol que nos está dando, o tenemos salud, o estamos despertando todos los días y que hay personas que no lo pueden hacer. Estamos caminando y hay personas que no lo pueden hacer. Estamos viendo que hay personas que están ciegas. Podemos hablar y hay personas que están mudas. Entonces, ¿no tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y ser felices cada día? Eso es lo que quiere decir esa canción, que tenemos que ser positivos y darle a la vida lo que por gracia nosotros recibimos. Venimos acarreando con esos problemas de toda la vida. No solamente nosotros, sino quienes nos antecedieron. No, y aparte, nosotros somos nuestros peores enemigos. Verdugos. Exactamente, porque estamos todo el tiempo... Nosotros tenemos un Dios maravilloso que nos quiere bendecir, pero nosotros no dejamos que nos bendice. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando mal, con malas ideas, con malos pensamientos, con malas historias. Entonces, no dejamos que las cosas lindas que nos tienen para nosotros se nos den. Porque nosotros mismos nos ponemos en cabillas con nuestros propios pensamientos y nuestras negatividades y nuestra falta de fe. Es importante, las personas tienen mucha falta de fe. Tienen falta de... no tienen propósito. Nacemos con un propósito en la vida. La gente no quiere saber cuál es su propósito, no lo busca. El cementerio está lleno de personas talentosas. Talentosas, pero nunca descubrieron su talento. ¿Por qué? Por miedo, o por qué dirán, o por no saber enfrentar su propio miedo. Y decir, yo puedo, yo quiero, yo lo tengo que hacer por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis... por mis... por mis... por las personas que vienen, por mis hijos y mis nietos y mis nietos y mis tataranietos. Esas personas que vienen detrás de mí son las que tienen que decir ¿por qué mi abuela? ¿Por qué mi bisabuela fue? ¿Por qué mi tatarabuela fue? Entonces tenemos que dejar huellas. Tenemos que dejar huellas. Y si yo tengo que dejar una huella con mis canciones, lo voy a hacer. Si tengo que dejar una huella con mi forma de ser, con mis actitudes, con ser una influencia para otras mujeres y otros hombres, lo voy a hacer. O sea, es... sencillamente es tener... tener ese... esa fe de que sí lo podemos lograr. Claro, y claro que lo podemos lograr. Todos tenemos un talento. Todos, todos. No hay una sola persona que Dios haya traído a este mundo que no tenga un talento. Lo que pasa es que por miedo no lo buscamos. No lo encontramos por no buscar. Por miedo a buscar. Porque tienen miedo a encontrar. ¿A qué se van a encontrar? ¿A qué se van a encontrar? No queremos estar solos porque no queremos encontrar algo ahí que no se sabe qué es. Ay, no, yo no quiero... No me gusta estar solo. Tienes que estar solo. Tienes que sentirte solo en algún momento. Estar solo contigo mismo. Averiguar quién eres tú. Buscar dentro de ti quién eres tú. Conocerte a ti. Saber cuáles son tus debilidades. O sea, las personas no tienen... La gente tiene miedo a conocerse. Y por eso estamos a veces tan mal. Hay personas que... Me encuentro mucha gente en las redes que me dice Ay, pero es que tú dices palabras muy bonitas y como tú me levantas y me dices cosas. Pero todo eso que yo digo, lo digo también para mí. Es que yo tengo que todos los días resetearme. Porque todos los días también tengo mis miedos y mis cosas. Eso es normal en el ser humano. Pero tenemos que aprender a vivir con ellos y saber cómo lidiar con ellos y romper esas ataduras que tenemos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que tenemos que acabar con eso. La solución está en nosotros. En nosotros. La solución está en nosotros. Por eso la canción lo dice. Alegría, alegría. Se lo dice la canción. Es lo que queremos todo para nuestra vida. Regala una sonrisa y que no importe a quién. Así es que vas a vivir una vida al cien. Hay que vivir una vida al cien. Alegría, alegría. Es lo que queremos todo para nuestra vida. Regala una sonrisa y que no importe a quién. Así es que vas a vivir una vida al cien. Sí, pa' usted, una vida al cien. Sí, pa' usted, una vida al cien. Regala una sonrisa y que no cuesta nada. Alegría, alegría. Dejemos que comience un nuevo amanecer. Porque viviré, siempre cantaré. Y si es con alegría, yo lo bailaré. Siempre viviré, siempre cantaré. Y si es con alegría, siempre cantaré. Y si es con alegría, yo lo bailaré. Alegría, alegría. Es lo que queremos todo para nuestra vida. Regala una sonrisa y que no importe a quién. Así es que vas a vivir una vida al cien. Sí, pa' usted, una vida al cien. Sí, pa' usted, una vida al cien. Tú solo haz el cien y no mires para quién. Sí, pa' usted, una vida al cien. Lucha por lo tuyo y no esperes que te dé. Sí, pa' usted, una vida al cien. Alegría, alegría. Es lo que queremos todo para nuestra vida. Regala una sonrisa y que no importe a quién. Así es que vas a vivir una vida al cien. Sí, pa' usted, una vida al cien. Sí, pa' usted, una vida al cien. Maite Rivera, dímelo yo. Sí, pa' usted, una vida al cien. Tú solo haz el cien y no mires para quién. Sí, pa' usted, una vida al cien. Maite, eres una persona extraordinaria, fascinante. Quisiéramos saber cuáles son tus proyectos a mediano y largo plazo. Bueno, te cuento. Justamente ahora, la próxima semana, estoy saliendo para la República Dominicana a promover, a hacer la promoción de otro tema que estoy haciendo con Cristian Dorado. Se grabó el video hace una semana aproximadamente. Voy a hacer lo que es la promoción de la canción y del videoclip. Y luego sigo con otro tema muy hermoso que a la gente les va a gustar muchísimo. Se llama Quédate conmigo. Un tema precioso que sé que a la gente les va a gustar mucho. Pero bueno, estoy todavía, como aquel que dice, promocionando una vida al cien, promocionando el tema que va a venir ahora nuevo con Cristian. Que va a ser un tema hermoso, también muy alegre, también muy positivo. Me gusta trabajar y me gusta cantar cosas positivas, cosas que la gente pueda disfrutar, puede enseñar a sus hijos, a sus nietos, cosas que tengan una razón de ser, una canción que tenga contenido. Y eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, nada, muchos proyectos por delante, mucho, mucho. No dejar de trabajar enfocada en mi carrera, enfocada en todas las cosas lindas que Dios tiene para mí. Y nada, y muy pronto, si Dios me permite y me invitan a México, también voy para allá. ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? 25 de septiembre. ¿Eres Libra ya? Soy Libra, sí. Dicen que los de Libra son vanidosos por excelencia. Un poquito, bueno, sí, pero eso es normal. Yo creo que en la mujer, todas las mujeres somos vanidosos. Tengo un hermano que es Libra y es una persona súper vanidosa, pero sí de vanidosa. Es una persona súper entregada a su trabajo, súper disciplinada y muy perfeccionista. Exactamente. Así somos. Así somos. ¿Tu comida favorita cuál es? Las ensaladas. Me encantan las ensaladas, los vegetales, las frutas. Como mucha pasta, me gustan mucho las pastas, pero sí me voy más a las ensaladas. Soy ensaladera y me gustan todo tipo de ensaladas y las preparo espectacular. ¿Tu mayor influencia musical, artista o ídolo que tienes de referencia? Todas las grandes de España. Isabel Pantoja, Rocio Durcal, Rocio Jurado, Winnie Houston, la de aquí de Estados Unidos, que ya se nos fue también. En fin, tengo muchísimo. Celia Cruz por parte de Cuba. Hay tantos músicos buenos, tantas personas con tanto talento. Pero bueno, así ha sido de influencia, te digo, por ellas por ahí. Imagínate que cuando yo canto, todo el mundo me dice que tengo muchos de muchos sitios. Eso me ha gustado, porque eso crea diferencia. ¿Montaña o playa, Maite? Playa. No descarto una montaña, pero siempre playa. ¿Tu afición o práctica deportiva? Me gusta entrenar. Me gustaría más entrenar siempre fuera, en lo que es área de sol, pero por tiempo tengo que hacerlo siempre bajo techo, en el gimnasio de aquí de mi casa. Pero sí, me gusta mucho. Entreno, no lo que quisiera, pero sí, me gusta ejercitarme. ¿La familia para Maite? Para mí lo más importante. Verdaderamente, yo creo que si no tuviéramos familia, si no tuviéramos la revelación de que la familia es lo más importante que tenemos, yo creo que estamos muy mal. Para mí lo más importante son las personas que me ayudan a levantarme todos los días y seguir adelante y decir, hay que seguir porque los tengo a ellos y ellos también creen en mí. ¿El amor? Lo tengo, primeramente a mí. Me amo mucho, me respeto mucho, y gracias al amor que me he tenido, tengo al lado a la persona, una persona excepcional, mi esposo, que es una persona que me ama, creo que demasiado, como yo lo amo a él, pero yo creo que cuando uno se ama a uno mismo, el amor te llega solo. Pero primero tienes que empezar por ti. Tengo unos hijos maravillosos que me aman mucho y tengo muchos amigos y muchas personas que verdaderamente me aman, entonces yo creo que sí, que tengo amor, mucho amor. ¿El lugar o ciudad que te falta por conocer? País África, quiero ir a África, quiero ir a la India, me encantaría, me gustaría también ir a Perú, a Dubái, bueno, muchos sitios me queda todavía. Europa conozco bastante porque viví en Europa, viví en España y conocí Francia, conocí Italia, pero me conocí a Alemania también, pero todavía me queda algunas, me queda Venecia, no conocí Venecia, o sea, muchos sitios me queda por conocer. Yo creo que tengo todavía por viajar muchísimo y conocer muchísimos sitios. ¿Hacer un dúo con...? ¡Wow! Bueno, tengo... Tengo muchos, muchas personas que me gustaría hacer a Future con ellos, muchísimos. Me gusta, me gusta mucho Marc Anthony, soy una persona que amo la música de Marc Anthony, y creo que es uno de los músicos que se ha mantenido, independientemente de que hace salsa, se ha mantenido, se ha mantenido siempre top. Y entonces me gustaría hacer algún tema con él, me encanta también este... Romeo, me gusta mucho Romeo Santos también, de los bachateros, es uno de los que me gusta. De España, me gustaría algo como Isabel Pantoja, que todavía está viva, gracias a Dios. En fin, Gilberto Santa Rosa, otro artista que me gusta muchísimo, un tipo con una elegancia para, ¿sabes?, para el público, una persona que respeta tanto su público, ese señor, Oscar de León, otra persona que admiro muchísimo y que respeto también, te digo muchísimo, no me cierro a ninguno, porque verdaderamente respeto a mi profesión muchísimo, al respetar mi profesión lo respeto muchísimo a ellos también, como artistas, porque se han mantenido, Oscar de León, ya con la edad que tiene y todavía tú lo ves ahí, luchando por su carrera, perseverando, y manteniéndose, y me quedé impresionada que el otro día lo escuché cantar y está, tiene esa voz que es una flecha, todavía está súper bien, vocalmente, me alegro mucho por él, de verdad, que Dios lo bendiga. ¿Un mensaje final para la audiencia de Voces TVMX? Bueno, solamente les puedo decir a todos, a todos mis tele, radio oyentes, que, que no dejen de luchar por sus sueños, que no dejen de, de vivir cada momento de su vida al máximo, como si fuera el último, que no dejen de soñar, que no dejen de amar y de amarse, y que vibren, que vibren, que la vida es hermosa, la vida es grande, la vida es impresionantemente bella, y que no dejen de confiar en Dios, que confíen en Dios, que Dios existe y Dios está ahí. Lo que pasa solamente es que tienes que dejarlo entrar a tu vida, y estoy segura que cuando lo dejes entrar a tu vida, muchas cosas de ellas te van a pasar. Solamente tengo que decirles eso, que crean, que crean que Dios existe, que Dios está ahí para nosotros. Estudios cómplices ante Sound King Studios, se acabó el abuso, se acabó el abuso, Mira mi hermano, si hemos pasado, ni mil tormentas me han derrotado, ni las tristezas nunca me he ahogado, tirando pa'lante me he levantado, y cuando pienso lo mucho que valió la pena, y cuando digo caramba, que vida tan buena, quiero volver a ser niña, pa' repetir esta faena, oiga compadre, le digo que no se me afane, ¿por qué? Se acabó el abuso, llegó la bendición, tú no te preocupes, que eso es parte del show, tú no te preocupes, que todo se resuelve, nada en esta vida se queda para siempre. se acabó el abuso, se empezaron las bendiciones, leería y canciones, pa' que todo funcione, a la bien, para que el señor te perdone, yo al cien, así que está fuerte en las opiniones, dice, y lo mejor está por venir, y tú lo sabes, y tú lo sabes, así que mantente en cada detalle. se acabó el abuso, se acabó el abuso, se acabó el abuso, se acabó el abuso, hermano te pido que creas en mí, lo mejor de la vida está por venir, no creas en cuento, vive el momento, que tu energía la llevas por dentro, nada en la vida, te va a quitar la esperanza, el deseo y las ganas de amar, tu familia te espera, para plantar en la tierra, de nuevo una oportunidad, y es así, hay que seguir, con la ventana abierta, caminando frente a la puerta, y el amor, nos salvará, oiga compadre, usted no se me afane, que todo pasará, se acabó el abuso, llegó la bendición, tú no te preocupes, que tú eres parte del show, tú no te preocupes, que Dios arriba manda, y regale tus dudas, temores, para te salvar, se acabó el abuso, tú no te preocupes, se acabó el abuso, tengo larga vida, muchas bendiciones, Dios me los bendiga, y tú lo sabes, y tú lo sabes, así que maté el teclado, el tal, que no me molestas por pedir, y tú lo sabes, y tú lo sabes, así que maté el teclado, el tal. Ay Dios, cómo se para esto, se acabó el abuso, es que llegó la bendición, amén.